Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 2 de los 3 post gran premio de Hungría 2017 Fórmula 1 Bueno, como sabemos Sebastián Fettel fue el más rápido nuevamente junto con Ferrari Porque como sabemos el tetracampeón alemán, actualmente piloto de Ferrari y actual líder de la clasificación general Ha mantenido a Ferrari en cabeza en la mañana del segundo día Y como sabemos, él fue el más rápido en una sesión matutina que fue marcada por el regreso del polaco Robert Kubica a la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos también como dice aquí, Kimi Räikkönen pudo dar 20 giros antes de la pausa para comer Y logró un registro de 1.18.237 y Fettel logró un registro de 1.17.224 Y el tetracampeón alemán completó un total de 40 vueltas, 40 giros a lo largo de la sesión matutina Antes de cedérselo a su compañero Kimi Räikkönen Y todas las miradas estaban puestas en un piloto en particular, el polaco Robert Kubica Llevó a cabo su esperado regreso a la Fórmula 1 junto con el equipo Renault Y se subió por primera vez a un monoplaza de la actualidad Fue el piloto más ocupado de la mañana, el polaco al completar 74 giros Y mejorando progresivamente sus tiempos hasta bajar a 1.19.681 Y se colocó en séptimo puesto a dos segundos y medio del registro de Fettel Y como es habitual se desconoce la carga de gasolina y la configuración con la que ha rodado Pero sin duda Renault usará este test para evaluar la condición física del piloto polaco De cara a un posible retorno definitivo a la competición Entre los dos pilotos de Ferrari, bueno, estuvo la joven promesa Lando Norris El británico tuvo su primera toma de contacto con un Fórmula 1 de la generación actual Y completó 58 vueltas siendo un 1.17.894 Su mejor tiempo, de esta forma Norris se quedó a menos de un segundo del registro de Fettel Y realizó un buen trabajo antes de que su McLaren se quedara parado en pista a los minutos finales de la sesión Y así causó una bandera roja que terminaría la mañana Carlos Sainz, bueno, estuvo con Toro Rosso Tras recoger el testigo de Zen Zen Jigil Y bueno, eso es todo lo que quería comentar Ah, y algo que me falta La clasificación la cerró Luca Jotto Que se subió Se estrenó con un Fórmula 1 de la mano del equipo Williams Santino Ferrucci con un Haas Y... Nobuharu Matsuchita Protegió Onda Se subió al Sauber Bueno, eso es todo lo que quería comentar Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao